y así tienes unas alitas super crocantes hoy vamos a preparar las famosas hot wings esas alitas super adictivas que seguramente siempre te pides en kfc o que viene siempre en tu box así que hoy te la voy a enseñar a preparar de manera super casera así que comencemos con la receta yo tengo alitas de pollo lo que voy a hacer simplemente es sacarle esta punta y lo vamos a partir en dos ya te va a quedar así y ya tengo varias que he partido yo así te van a quedar listo aquí lo que vamos a hacer es preparar el marinado ya vamos a agregarle huevo vamos a romper ahí un poco la yema y la clara y aquí le voy a agregar ajo tengo ajo en pasta puedes agregarle ajo en polvo también ya tengo guion en polvo si no tienes guion en polvo puedes agregarle el zumo del guion pelas el guion lo rayas y solamente lo exprimes solo su juguito ya aquí le voy a agregar comino sal y esto que es el ingrediente que le va a dar el picor que es la paprika ya esto pica no tienes páprica puedes agregarle algún ingrediente que tengas en casa por ejemplo si estás en Perú puedes agregarle ají limo picadito puedes agregarle ají amarillo picadito y eso dependrá de acuerdo como tú te puedas adecuar ya y también le voy a agregar un poco de pimienta pero recuerda que el ingrediente principal para que pique es este de acá ya también hasta ají pan que inclusive le puedes agregar ahí mezclamos y le vamos a agregar también aquí mostaza y le agregamos leche ya de preferencia leche evaporada en esta mezcla vamos a agregar las alitas listo aquí se me voy a ayudar con la mano ya con la mano bien limpia listo entonces esto lo vamos a dejar ahí marinando aproximadamente por media hora como mínimo y si tienen más tiempo pues pueden hacerlo aunque sea un par de horitas para que agarre bien el sabor esto lo llevan a la refrigeradora porque cuando lleven a la refrigeradora la albúmina del huevo va a ayudar a que esto salga mucho más crocante listo entonces mientras ya han reposado nuestras alitas aquí yo tengo harina mezclada con chuño ya el chuño es la fécula de papa si no tienes chuño puedes agregarle maicena aquí yo le voy a agregar igual un poco de sal un poco de quión en polvo también si tienes ajo en polvo agrégale aquí ajo en polvo y le voy a agregar también una cantidad regular media cucharada aproximadamente de papilla en polvo y voy a mezclar todo esto ya tienes las alitas las vas a llevar a la harina las pasas por harina la regresas a donde estaba marinando lo vuelves a pasar por huevo con el marinado perdón inclusive ya tiene la tinta y la regresas a tu apanado listo y ya aquí trata de no retirarle mucho el exceso simplemente presiona un poco ahí así no tan fuerte así no ahí nomás así y esto se va a ir a la sartén ya así tal cual como está listo y así entonces ya hemos terminado de pasar por harina todas las las alitas mira cómo te quedan ya entonces ahora lo vamos a llevar a freír listo y vamos a agregar siempre tiene que hacerse así tu sartén ya para que la harina no se despegue el aceite está en su temperatura exacta ya en varias recetas te he enseñado cómo saber cuando el aceite ya está listo aquí le vamos a dar la vuelta a las alitas estas son unas alitas picantes bien crocantitas y encima mira bien gorditas dice entonces las alitas ya están listas mira cómo van a quedar de doraditas y crocantitas mira ahí mira inclusive tiene todo crisp de ahí de verdad que tienes que prepararlas mira 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 entonces vamos a servir aquí las alitas iba a decir vamos a acompañarlo con papas fritas pero a nuestro querido Clark me fui a lavar todos los servicios y solo le dejé encargado una cosa una sola cosa le dije por favor miras las papas porque voy a estar lavando una sola cosa le dije una sola cosa pero bueno listo entonces ahí tenemos las alitas vamos a acompañarla con unas mayonesitas bueno ahora vamos a probar a ver qué tal están bueno gente realmente las alitas están bien ricas están crocantes tienen un sabor por dentro bastante bueno el picor ahí en su punto así que espero que les haya gustado la receta del día de hoy si fue así no olviden dejarme un dedito arriba aquí en mi canal de youtube suscríbanse activen la campanita para que puedan ser uno de los primeros en ver mis vídeos no olviden aquí en los comentarios contarme qué próximas recetas les gustaría ver aquí en mi canal y recuerden compartir mis vídeos para poder llegar a muchas más personas conmigo hasta una siguiente receta chao